Nos encontramos a mitad de este año 2021. Sin duda, el tiempo discurre para la mayoría de las personas acorde a su actividad diaria. Y sobre todo, se marca la diferencia del año 2020, en que vía forzada nos vimos inmersos en una serie de medidas que prácticamente nos aislaron en casa e hicieron la vida más lenta para todos. Hoy, a mitad del año de la pandemia de COVID-19, comienza a ser un mal recuerdo de lo vivido y una pérdida irreparable para aquellas familias que perdieron seres queridos. Y en un contexto paralelo a la pandemia, está la precaria economía en que se encuentra sumergido nuestro país, aunque todos los indicadores ya hablan de crecimiento y recuperación económica para finales de este año. Pero hay un tema que no podemos eludir, el importantísimo tema de la elección electoral de este año. El Instituto Nacional Electoral ha manifestado que estamos próximos a realizar el proceso electoral más grande e importante de la historia contemporánea de nuestro país. En las 32 entidades federativas se elegirán a 15 gubernaturas, a 500 diputaciones federales, y a un gran número de presidencias municipales y de congresos locales. La democracia como tal no tendría sentido sin el ejercicio del voto, pero sobre todo, del voto reflexivo, del voto a conciencia. Si verdaderamente queremos un mejor país, la mejor manera de lograrlo es eligiendo a los candidatos y candidatas que mejor representen los intereses de cada comunidad. Aún en la política, probablemente la actividad más cuestionada y denigrada en la actualidad, hay mujeres y hombres de principios y valores. Se encuentran en todos los partidos, no son patentes de ningún partido en particular. Desafortunadamente, lo que es un hecho es que son una minoría, ya que la inmensa mayoría de los que se dedican profesionalmente a la política no tan solo han hecho su método de vida, el cual pudiera ser lícito. Han hecho de esta actividad el método rápido y fácil para un enriquecimiento económico que es dañino y ofensivo para la comunidad, que en apariencia sirve. Esta casta dorada de servidores públicos quiere seguir en el cargo público a toda costa. Solo entienden la palabra democracia si son ellos los que perduran en el poder. No entienden que uno de los baluartes de un sistema democrático es la alternancia democrática, ya que está plenamente demostrado que quienes se perduran en el poder político y en los cargos públicos se desenfocan del servicio de carácter social por el cual fueron elegidos. Y en cambio, se hacen expertos junto con una camarilla de amigos y familiares en el enriquecimiento ilícito. Es sano y deseable que exista la alternancia en el poder público. La propia estadística lo demuestra y en los municipios la historia da fe que a los nueve años promedio la sociedad da un sano viraje. Este 6 de junio, todos tenemos el compromiso cívico, ético y moral de emitir nuestro sufragio. Y hacemos votos porque este sea reflexivo, emergido de la convicción interna sustentada en valores e integridad. Este domingo 6 de junio, todos tendremos la oportunidad de practicar el derecho fundamental de la democracia al ejercer nuestro derecho a votar. Pero más grande que este derecho, todos tendremos la inmensa oportunidad de haber votado a conciencia, de haber votado en la reflexión, y no por mezquinos y particulares intereses. Gracias por su atención.